¿Por abajo? ¿Por abajo? Gracias por ver el video. 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 Uno. ¡Vamos! 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 Mar, su gesto Vamos para arriba Si puedes no te pares Fíjate a la decia adelante Llega y te paras Ok No te paras 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 Drk No te paras No te pasas El primero ¿Qué pasa? ¿Dónde va a ser? ¿Para allá o para allá? ¿Para acá? ¡Ay, güey! ¡Pinches brazos! ¡Ya están! ¡Canzadones! ¡Pinches brazos! ¡Pinches brazos! ¡Pinches brazos! Gracias por ver el video 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 Más tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Derecho